Tenía que servir al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Por eso él nunca se rebeló contra sus hermanos, él nunca blasfemó contra Dios, y él nunca le cerró las puertas y se vencó contra sus hermanos. Y dice, en los últimos pasajes de su historia, que para esto me trajo Jehová, para hacer el bien. ¿Saben por qué Iglesia o el Señor? Porque entendió la naturaleza que tenía. ¿Cuántas personas hay dentro de nuestras iglesias? Que no entienden la naturaleza que tienen y a lo que han sido llamados. Por eso se rebelan contra sus hermanos cada día. Se rebelan contra sus hermanas. ¿Saben por qué? Porque no saben cuál es su misión. Y Dios ha delegado de las tantas misiones una muy buena a la Iglesia de Benalúa. Es que dice la Biblia que tenemos que soportarnos los unos a los otros. ¿Y saben ustedes también la misión nuestra? Es de poder, hermanos, aleluya, de conseguir, hermanos, que por medio de nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestro caminar, podamos atraer gente a la presencia del Señor. Por eso, José, hermanos, aleluya, Dios, aleluya, desde el cielo, lo convierte, hermanos, aleluya, a notar bien, el Señor lo convierte, de esclavo a gobernador. Dios está estipulado de la lúa, cuatro títulos plasmados en su palabra. Notar bien, primero, siervo de Dios, yo diría esto un amén. Segundo, ministro del nuevo pacto. Tercero, embajador de los reinos del Señor. Y cuarto, ministro de justicia. El Señor que ha delegado estos cuatro títulos en su palabra. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos administradores de la gracia. Y el que administra la gracia del Señor, entenderá la naturaleza que tiene. Y cuando entiendan la naturaleza, entenderán la visión que tiene. Por eso, hay iglesias que no se soportan. Hermanos que no se soportan en la bimbresía. ¿Sabes por qué? Porque se rebelan. Pero Dios te dice en esta tarde, resígnate ante el pecado. Resígnate ante tu hermano. Resígnate, hermanos. Aleluya. Y solamente la bendición la obtendrás cuando seas un embajador del reino de los cielos. Ministro del nuevo pacto. Siervo de justicia. Y administrador de la gracia del Señor. Por eso, a veces, ¿dónde está el hermano? Si era tan espiritual, ¿dónde está la hermana? Nada, no lo creas. El hombre y la mujer de Dios, que son espirituales, una iglesia espiritual, sabe estar en su posición, sabe estar en su lugar. Por eso puedo ver. y dice, viendo el pueblo que nos estardaba, el descender del monte, el pueblo se debilitaba, hermano. cuando entra la debilidad, cuando entra la debilidad, notar bien, cuando entra la debilidad, se pueden producir bastantes desenfrenos en un pueblo, en una vida, y en una iglesia. Por eso, Israel tuvo dos clases de gobierno, en este pasaje. Primer gobierno. Tuvo gobierno humano. ¿Qué es el gobierno humano? ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia? ¿De la iglesia? ¿La Odisea? La iglesia de la Odisea tenía un gobierno humano. ¿Y qué es el gobierno humano, pastor? El gobierno humano es que había allí, en aquella congregación, una mujer llamada Jezabel. Aquella mujer, hablando con respeto, tapar un poquito los oídos, jovencita, por favor. Aquella mujer provocaba a los hombres de aquella congregación, la Jezabel, el pastor que estaba pastoreando aquella iglesia, hablando del gobierno humano, se privaba de traerle a la colección. De denunciarla. ¿Por qué? Porque la Jezabel tiene una familia grande, en aquella iglesia. Y decía, aquel hombre que estaba ministrando, si yo me meto con ella, la familia se marcha de la iglesia. Porque el gobierno humano permite tradiciones dentro de la iglesia, permite administraciones humanas, permite que cuando un hermano esté pecando no se le denuncie. Eso es el gobierno humano. Y el segundo gobierno que tuvo en este pasaje es el gobierno religioso. ¿Qué es el gobierno religioso? El gobierno religioso nos está hablando de un hombre que estaba ministrando, que se llamaba Diótrefes, que era el cabecilla de la congregación. Y a ser el cabecilla de la congregación de un gobierno religioso, él se administraba conforme a sus métodos, a sus capacidades, pero le faltaba una carencia. Es que no enseñaba la palabra del Señor. Y digo yo, ¿para qué creemos esa clase de gobierno humano? Y esa clase de gobierno religioso, sino que no enseñamos la palabra del Señor. Y cuando no se enseña la palabra no se puede conocer al que vive con los siglos de los siglos. Hoy necesitamos menos gobierno humano, menos gobierno religioso y que gobierne la teocracia de Dios en medio de la iglesia del Señor. ¡Apude! ¡Apude! Hoy necesitamos teocracia en el pueblo, que Dios gobierne conforme a los parámetros de la palabra, que no gobierne el Francis, que no gobierne el Abre, conforme al eje de la voluntad del Señor. Por eso el pueblo no conoce al Señor, porque hacían tantas cosas y no enseñaban la palabra. Y una de las formas que hay para conocer al Señor es su palabra, porque su palabra nos presenta, y yo diría esto, ¡Amén! Su palabra nos presenta su naturaleza. ¡Amén! ¡Ay, qué bueno! Su palabra nos presenta su naturaleza. ¡Amén! Su carácter. ¡Amén! Y sus obras. ¡Amén! Por eso cuando una persona entienda un poquito lo que es la palabra del Señor empezará a conocer al que vive por los siglos de los siglos en el nombre del Señor. ¡Amén! Por eso iglesia del Señor cuando entra la debilidad hacer una diferencia y una partitura. No es lo mismo debilitarse que desmayarse. ¿Qué es debilitarse? ¿Debilitarse es que está su juicio? ¿Qué le mandó? ¿El pastor manda a la administración? Pues bueno, no te encuentras en condiciones. Estoy de acuerdo. No es que esté en pecado. No es porque no venga al puesto tan pecado que ese concepto hay que romperlo. Porque hay situaciones que nos encontramos flojos. Somos de carne y hueso. pero dentro de tu debilidad no has perdido tu juicio de cabalidad porque tienes el conocimiento de la verdad. Pero el desmayarse has perdido el juicio de tu cabalidad no estás consciente en tu actos morales. Y el desmayarse se asemeja a la muerte porque pierdes el conocimiento. Pero el debilitarse no. Por eso por eso en el cuerpo humano notar bien cuando el cuerpo humano enferma lo primero que hace debilitarse ¿sí o no? Conecten conmigo un poquillo. Cuando el cuerpo humano enferma lo primero que hace el cuerpo humano debilitarse ¿sí o no? ¡A ver! Al entrar en la debilidad hay dos clases de grupos en el cuerpo humano. Uno que se llama los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Cuando está entrando un virus al cuerpo el que combate contra el virus o la enfermedad son los glóbulos blancos que combaten contra el cuerpo para que el cuerpo no se desmaye y tenga fuerza. Por eso ese grupo de glóbulos está combatiendo para que el cuerpo no aterrece en cama. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día Iglesia de Benalúa? Yo no sé con qué clase de grupo te podrás identificar con los glóbulos blancos o los glóbulos rojos pero cuando entra un virus que se llama pecado a la Iglesia tenemos que ser como los glóbulos blancos combatir contra el pecado rebelarnos contra el pecado para que la Iglesia no enferme estará debilitada pero no se desmayará ¿Por qué? Porque el que la mantiene no es el presidente no es el pastor y el novia la mantiene el estrella de la mañana el sur de justicia el Pedro de Gabriel el carpintero de Galileca aplauden a tu Dios por favor ¿Con qué grupo te identificas? ¿Con qué grupo te identificas? vamos a combatir contra la debilidad gloria a Dios por eso hay iglesias que son como sardis gobierna solamente el gobierno religioso no gobierna la teocracia de Dios por eso le dice el Señor tienes nombre de que vives pero estás muerto tú dirás que vives pero yo te conozco mejor que tú porque tú tienes nombre de que vive y que estás muerto hermanos ¿cuántos creyentes hay en el mundo de la religiosidad? que estamos dentro del culto pasan los años estamos aquí glorificamos al Señor batimos las palmas echamos nuestra ofenda pero yo pregunto ¿corre la vida de Dios por tus entrañas? por eso una de las formas que hay de conocer a Dios por medio de la confencia y usted me dirá ¿cómo? antes de que viniese la ley en el capítulo 20 la era de los patriarcas había conciencia ¿saben ustedes que la conciencia es el testigo interior que Dios puso en el hombre y en la mujer para discernir lo bueno de lo malo lo santo de lo profano ¿saben ustedes iglesia por el Señor? que me llama mucho la atención que a José en la vida de José no había ley pero había confencia dice la Biblia acerquémonos a Dios con una limpia confencia ¿lo dice la Biblia? ¿sí o no? acerquémonos a Dios con una limpia confencia es que a veces a veces necesitamos mucho hermanos la ley no hagas no vayas estamos encima de la gente poniéndole prohibiciones pero digo yo ¿ustedes no son mayores de edad para tener una conciencia pura y limpia delante del Señor para saber lo que Dios le agrada? ¿sí o no? gloria al nombre del Señor por eso aunque no había ley había mandato divino en Abad no había ley tampoco pero Dios le dijo el día que comieres de este arbo de este arbo ciertamente moriréis no había ley pero había mandato divino por eso iglesia dijo el Señor hoy no dejamos a la gente disfrutar con las prohibiciones y quiero que entiendan esta frase disfrutar en qué sentido porque a veces te cogen la libertad hermanos que te lleva al libertinaje y eso no es así hoy queremos que la iglesia disfrute porque hoy no queremos poner hermanos aleluya prohibiciones o métodos del gobierno humano y tampoco del religioso queremos que el Señor gobierne en esta santa iglesia si o no oye el nombre del Señor por eso hablando de la conferencia notar bien se fueron a un lugar lejano y de ese lugar lejano trajeron hermanos a un nativo que estaba por las junglas por las selvas de las amazonas y lo traen a Europa lo cogen hablando con todo el respeto lo meten a a bañarlo lo afeitan le ponen un traje de Milo Tucci le ponen unos zapatos de Zara y ahora lo dejan en medio de una calle de Zamora Santa Clara y en esa calle de Zamora está una hora acreditativo como un maniquí todo el mundo contemplando su belleza contemplando la figura y el esplendor de ese hombre pero pasada la hora se le remueven las entrañas hablando de la naturaleza y a pasar la hora tenía hambre este nativo que estaba criado por las junglas y que lo que hizo iba por la gente a comérsela porque era un caníbal y digo yo ahora que es lo que le cambiaron a este hombre le cambiaron el corazón todo lo cambiaron por fuera ¿qué no hubo por él? ¿una reforma interna o una reforma superficial? superficial digo yo hermanos eso es lo que está pasando últimamente con las iglesias ¿de qué nos sirve hermanos tantos eventos? ¿de qué nos sirve tantos mensajes? ¿de qué nos sirve hermanos tantas enseñanzas bíblicas? tantos hombres grandes que tenemos si no hemos cambiado por dentro hemos hecho una reforma superficial pero no interna por eso dijo el rey Josías cuando invades en aquelí el rey en aquelí entra a Judá y cuando entra a Judá lo primero que hace es coger a los judíos que estaban allí pero muchos se fueron a las cuevas a los montes se escaparon pero como no se podía reprobar la ciudad de Judá entre los judíos que quedaron allí él trajo a otros colonos y entre los colonos de otros países y los judíos aquella descendencia se llamó Samaria pero ¿sabe lo que hizo? reformó toda la superficie del templo pero dejó los escombros dentro del templo pido yo Iglesia del Señor basta ya basta ya de hacer tantas reformas superficiales hoy lo que nos interesa es tener un corazón renovado pero con el corazón renovado guarda la palabra y el corazón que guarda la palabra vive en rectitud y el que vive en rectitud no se esparaba sino que recoge con Jesucristo porque somos los pamparos y él era mi verdadera y el que no coge con el Señor se esparaba aplauden al nombre del Señor por eso me llama mucho la atención me llama mucho la atención que un hombre compra una finca muy grande y en esa finca compra un perrito un pastor alemán hablando de la conciencia y dice esta historia que cuando venían a la finca los amigos de este hombre el perro se abalanzaba y ladraba iba el dueño y le golpeaba ¡pam! venían otra vez otros amigos con frecuencia con frecuencia venían muchos amigos a la finca y el perro su naturaleza y su misión era de ladrar a todos los intrusos que se adentraban en la finca pero cuando se abalanzaba el perrito iba el dueño ¡za! y le daba un zarpazo y no podía ladrar bueno llega el momento hermanos que el dueño se tiene que ausentar de la finca por un tiempo dice me marcho de la finca pero se queda el guardián de un jamón y ahora dice hermanos la historia que estando este hombre en ausencia de la finca llegaron los ladrones y ahora entran los ladrones a la finca el perro que los visualiza dice ¡ay! ¿cómo voy a ladrar? vaya que salga el dueño ¡ay!